¿Qué es la votación de la última elección? La posibilidad de poder ir a apoyar las luchas en todo el país y entonces conocer que la Argentina está llena de luchadores desde Tierra del Fuego hasta Jujuy, desde la cordillera hasta la costa, hay luchadores en todos lados, eso es un privilegio poder conocerlos y la otra es, todas las sesiones poder denunciar, yo tengo 58 años, trabajo a los 16, poder denunciar a los responsables de la miseria en la que estamos la clase trabajadora. Creo que uno de los primeros temas es la situación de la falta de trabajo, genuino. No se puede seguir repartiendo planes, mandando mala comida a los barrios populares y a los sectores que han despedido, los garbarinos por ejemplo. Que nosotros proponemos la reducción de la jornada laboral con el mismo salario a 6 horas, eso permitiría un ingreso de más de cientos de miles de trabajadores y daría una perspectiva a los jóvenes que además no tienen perspectiva en este país. Entonces creo que esa sería una de las más importantes. Y la otra es la investigación y suspensión del pago de la deuda externa, que es la madre de todos los males, de los que tuvimos y de los que vamos a tener. Esperamos que puedan entrar en capital a diputados nacionales, vamos a tener seguro dos bancas en provincia y dos bancas de diputados provinciales. La novedad sería el ingreso a los consejos de la izquierda, en las intendencias, donde están los varones del conurbano, donde hacen los grandes negocios, estar ahí no tiene pierde. Se va a tratar el pacto con el FMI que va a definir el futuro argentino en la próxima década, lo votamos en contra. Esa es la clave del frente de izquierda y los trabajadores unidos.